Está basado en el principio del yin y del yang. Lo bueno y lo malo. Lo blanco y lo negro. Lo positivo y lo negativo. Lo masculino y lo femenino. Los polos opuestos que se atraen y acaban fundiéndose en sus extremos. Los polos opuestos que se atraen y acaban fundiéndose en sus extremos. Y que se dedica a la enseñanza de la imagen pública. Convirtiéndose en la primera facultad en la materia a nivel mundial. Pervivencia es la capacidad que todos tenemos para seguir adelante con nuestro proyecto de vida. Pese a todos los obstáculos que enfrentemos. Y es el tema del libro El Camino de la Pervivencia. Que contiene 30 principios para lograr todo. Pese al tiempo, el dinero y los demás. Entre otras cosas, te ayuda a la toma de decisiones venciendo el miedo de tomarlas en aquellos momentos cruciales de tu vida. En el capítulo anterior, les referí qué era el yin, el libro de las mutaciones. El libro de los cambios. Y ahí hice un poco de historia. Este libro fue escrito por cuatro personajes considerados santos en la antigua China. El yin es una especie de tratado de sabiduría, una especie de, no decir Biblia sería bastante inadecuado, pero tiene la misma categoría de libro sagrado en la anciana China. Un libro que, como ustedes pueden ver, para gente que no está acostumbrada a leer, pues lo primero que van a decir es, híjole, está bien gordo. Bueno, pues sí, tiene más de 800 páginas y sí, sí está gordo. Pero no es que lo vayas a leer de la página 1 a la página 800 de un solo tiro, no es así. Es un libro que vamos a consultar y a saber sus respuestas, que serán tan inteligentes como la pregunta sea clara y precisa. Está basado en el principio del yin y del yang. Lo bueno y lo malo. Lo blanco y lo negro. Lo positivo y lo negativo. Lo masculino y lo femenino. Los polos opuestos que se atraen y acaban fundiéndose en sus extremos. Este es el símbolo del yin y el yang. Donde yin es lo femenino, es lo oscuro, es lo negro, pero no estén tomándolo en un sentido de valor negativo o de malo. No, no es una cuestión de tipo axiológica. No, es simple y sencillamente el señalamiento de dos polos. Nosotros como personas tenemos dos polos siempre. Dos. Y aquí se representa la unión de esos dos polos. De hecho, tú sabías que tienes igual testosterona que progesterona, hormona masculina que femenina. Las mujeres tienen más progesterona que testosterona y los hombres al revés, más testosterona que progesterona. Pero todo hombre tiene dentro de sí una parte mujer. Y toda mujer tiene dentro de sí una parte masculina. Así estamos constituidos y es un principio totalmente natural. El yin, en el yixing, se va a presentar con un trazo partido. Aquí está. El yin, trazo partido o quebrado. El yang, trazo firme o entero. Aquí se los represento de forma muy simple para que lo vean. Cuando estos trazos se combinan en conjuntos de tres, se llama trigrama. Tri, tres, grama, trazo. Tres trazos. Por ejemplo, en el de arriba tenemos un trazo firme. Yang. Seguido de dos trazos quebrados. Yin. O en otro trigrama, te pongo primero un trazo quebrado. Yin. En medio va un firme. Yang. Y abajo otro quebrado. Yin. Para que veas cómo se pueden ir combinando hasta dar ocho, ocho, trigramas posibles. Se los voy a enseñar. Los ocho trigramas, que son combinaciones de, desde tres trazos firmes o tres trazos quebrados, o sus respectivas combinaciones, lo cual te arroja ocho posibilidades. Cuando dos trigramas se conjuntan, te va a dar un hexagrama. Por ejemplo, aquí pueden ver el hexagrama número 47, Kun, la desazón, la opresión, el agotamiento. Donde está ya combinado en seis trazos. Los ves con claridad. Y esto te lo va a dar 64 veces. El yixing contiene 64 hexagramas que llevan diferentes nombres. El yixing, cada hexagrama, comprende, voy a abrir otro al azar, comprende primero el dictamen, después viene la imagen y finalmente podrás leer las seis diferentes líneas cuando a través de las monedas que arrojes para consultarlo te dé que es una fuerza totalmente yin, que puede ser el valor seis, o una fuerza totalmente yang, que va a ser el valor nueve. Obtenido, por supuesto, a través de las monedas, como a continuación te lo voy a explicar. La editorial Grijalvo de Penguin Random House nos hizo el favor de incluir tres monedas. Quiero decirte que no es necesario que sean estas monedas. De hecho, como se consulta a través de un principio binario, o es cara uno o es cara dos, tú a cualquier moneda le puedes asignar el valor que quieras. Mira, te confieso que yo utilizo a veces monedas simples y sencillas para consultarlo, que están bien cargadas, o también mis monedas chinas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí mi set de monedas, donde vas a ver que por comodidad escojo estas, porque tienen una cara masculina, es el equivalente a diez centavos americanos, pero podrías tomar cualquier moneda mexicana. ¿Por qué utilizo esta? Porque esta tiene una cara masculina en un lado, y a esa le asigné el valor tres, yang, y del otro lado tiene alusión a algo femenino, y le asigné el valor dos. Y así, estas tres monedas, las agito, las tiro, y me da una suma de valores. Eso es todo, la verdad no tiene mucha ciencia, así de simple es para hacerlo. Y, tengo además mis monedas chinas, que por cierto, más pequeñitas, que las monedas que incluye el nuevo I Ching, pero son las mismas, tienen una cara yin, una cara yang, y es una gran cosa que el libro del I Ching, en su versión ya moderna, traiga sus tres monedas chinas. Las mías son más pequeñas, pero, igual de válidas. Entonces, yo tengo dos juegos de monedas, y de repente, como siento la energía, utilizo unas, utilizo otras, unas monedas occidentales, y otras monedas orientales. Así es como, yo lo manejo. Continúo. ¿Cómo se consulta el I Ching? Bien. Primero, tienes que pensar la pregunta que vas a hacer. Una vez que lo tienes claro, te concentras, agitas tus tres monedas, aquí están las tres monedas, una, dos, tres, entonces, te concentras, una cara es yin, otra cara es yang, la cara yin, tiene valor dos, la cara yang, tiene valor tres, dos, las tiras. Aquí podemos ver, que tengo, un valor dos, otro valor dos, y un valor tres. ¿Ok? Entonces, dos caras yin, valor dos, 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 y tres, me suma, siete. Ahí está. Siete, al ser un valor non, es un valor yang, y entonces, tienes una línea, firme, yang. los valores, pueden ser de la siguiente forma, si tú tienes, desde el dos, 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 vas a sumar, seis, luego tienes, un, dos, dos, tres, te va a dar siete, luego tienes, un, tres, tres, dos, te va a dar ocho, y luego un, tres, 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 te va a dar nueve, aquí está, te lo voy a mostrar ahorita, no hay más, si tú tienes, tres valores, yin, dos, cuatro, seis, sumas, dos, más dos, más dos, porque eso es lo que van en las caras, yin, te da una, un valor totalmente, yin, seis, y, te puede dar otro valor yin, si tienes, dos, tres, y un, dos, ocho, seis y ocho van a ser, valores o sumas, de, yin, por el contrario, si tú tienes, tres caras iguales en el yang, y asignas el valor tres, como debe ser, tres, más tres, más tres, pues te da nueve, pero si tú tienes, dos caras de dos, y una de tres, el valor va a ser siete, estos valores, non, van a ser fuerzas yang, los valores pares, seis, ocho, yin, los valores, non es, siete y nueve, yang, ok, eso es lo que necesitas saber, en el próximo capítulo, vamos a hacer un experimento muy interesante, ahorita ya tienes conocimiento suficiente, puedes ver este podcast, las veces que quieras, para que le agarres la onda en la segunda vez, mucho más fácil, y en el próximo capítulo, voy a hacer un ejercicio muy interesante, voy a hacer, una consulta al yin, justamente al momento, en que esté grabando este podcast, y voy a, permitir, que el yin se abra, a todos ustedes que estén concentrados, con una pregunta que tengan clara, para que, a la hora que tire yo las monedas, lo que yo lea, se adapta a cada uno, de los que hicieron consulta, van a ver, la forma como funciona, y lo sorprendente, que va a hacer, y la respuesta, que van a obtener, así que, no se pierdan, el capítulo siguiente, el capítulo número once, donde daré, entrada, a esta información, a esta consulta, síganme en las redes sociales, en, YouTube, abran el canal, del colegio de imagen pública, y busquen, el camino de la pervivencia, para, ver este video, y, en Twitter, Victor John Bajo Gordoa, y en Facebook, en TikTok, y en Instagram, estoy bajo mi nombre, Victor Gordoa, así que, será un honor para mí, que ahí me dejen sus comentarios, los leo todos, y eso aparte, me retroalimenta, para saber, por dónde, están ustedes interesados, que yo siga, hasta entonces, me despido de ustedes, no se pierdan, en el siguiente, van a poder preguntar, van a poder vivir, la experiencia, de que el Ishing, les conteste, así que, vayan pensando, que le preguntarían, y, nos vemos, en el siguiente capítulo, hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!